¡Suscríbete al canal! ¡No quiero ser tu propio jefe! ¡Qué locura! ¡Cuánta gente vendiendo fruta! En el ámbito digital hay mucho laburo. Por lo menos acá en Uruguay contratan gente de Argentina. Sí, es verdad. En el ámbito digital yo creo que hay bastante laburo. Y lo que les recomiendo es estudiar inglés. Que con eso se abren a un mercado muchísimo más grande. A nivel mundial, diríamos. Y traten de prepararse... O sea, de lo que estudian. Traten de tener algo que lo puedan exportar. Tipo algún tipo de servicio. O algo que puedan exportar. Productos va a estar complicado. Porque creo que es bastante complicado el tema de la importación. Exportación de... La exportación de productos. Pero no soy un maestro en el tema. Pero si pueden tipo de exportar servicios. Clave. Tipo no sé, programación... Les diría tipo de... ¿Cómo es? Diseño gráfico. Yo les digo edición de videos. En todo eso creo que hay bastante lugar para crecer. Y todo lo que es artístico también. No sé si habrá mucha competencia. Pero si sos muy bueno haciendo las cosas que haces. La gente te va a querer contratar. Y te van a querer contratar de todos lados del mundo. Y ahí es como que salís del mercado simplemente argentino. Y laburar para una empresa acá. En pesos. Que te van a matar en pesos. Posta. Literal, chicos. Cuando entren a laburar. Por más que les parezca un sueldo muy bueno en pesos. La devaluación anual los va a matar a largo plazo. Porque su aumento de sueldo no va a nunca a igualar la cantidad de inflación que hay. Hay una inflación capaz que de un 40 a un 50% anual. Y a ustedes no les van a dar la mitad más del sueldo. Si ganan 50.000. Al otro año no les van a pagar 75.000. Capaz que les aumentan a 58.000. Ponele. ¿Entendés? Y ahí hay un montón de plata que perdieron. Capaz que. Están ganando. Deberían ganar 22 lucas más. Por eso la idea es negociar tu sueldo en dólares. Lo cual lo dudo bastante. Que vayas a Cotto. Y te digan. A ver cuál es el sueldo. Está bien. Quiero ganar en dólares. Te van a pegar una patada en el culo. Entonces. ¿Qué es a lo que voy? Que prepárense. Estudien. Gracias Anónimo por los 5 bits. Ahora voy a agradecer. Prepárense. Estudien. Y estudien no quiere decir ir a la UADE a estudiar. O ir a la UBA a estudiar. Es tratar de ganar valor. Que vos valgas cada vez un poco más. ¿Por qué? Porque tenés más herramientas. Porque haces las cosas más picantes. Porque sos profesional. Porque trabajás en tiempo. Forma. Y siempre estás aprendiendo algo nuevo. Y evolucionando. Y traten de enfocarse. Porque no te sirve de nada. La verdad que mucho no te sirve. Tipo. Saber un poco de streaming. Un poco de verdulería. Un poco de la venta de soja a China. Tipo. Si sos capaz de reunir todo eso. Y sacarle valor a todo. Genial. Pero intenten enfocarse en algo. Tipo. En tratar de ser buenos en un ámbito. Después pueden llegar a diversificar un poco. Que no está mal. Y aprender cosas quizás que estén relacionadas. Que te pueda servir. Una habilidad te puede servir para otra. Por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate vos haces dibujo. Haces dibujo arte digital. Dibujás nada más. Dibujás cosas. Hermoso. Todo divino. Y después aparte del dibujo. Podés estudiar algo de animación. Entonces ya ese dibujo que vos vas a hacer. No sé. Lo haces parpadear. Haces un par de boludeces. Quieras o no. Es otra rama. Es algo que está relacionado. Pero es otra cosa. Que vos no tenías como herramienta. Y ya tenés dos cosas. Ya sabés dibujar. Y también aparte sabés animar un poco. Bueno. Eso te va haciendo único. Que vos empieces a tener otras herramientas. Que otra persona no puede tener. ¿Entendés? Pero si vos decís. Bueno. No. Voy a aprender muchas cosas. Ahora yo sé dibujar. Bueno. Mañana voy a aprender. A cuánto tengo que comprar el tomate. A cuánto venderlo. A cuánto me sale el tomate. Y si no tenés una verdulería. La verdad que. Te chupa bastante un huevo. Cuánto vale el tomate. Y a cuánto lo podés vender. Si no tenés una verdulería. ¿Entendés? Ahora si querés. Le podés dedicar tiempo. Y podés aprenderlo. Sí. Si no lo vas a poner en práctica. No le vas a poder sacar mucho valor. Y estudia lo que les gusta. Lo que dicen. Tipo. Estudiá programación. Yo si estudiara programación. Yo si fuera programador. Sería. Ya me hubiera suicidado. Probablemente. Porque es algo que no me gusta para nada. Tipo. Cada vez que vi a alguien programando. O veo lo que es la programación. Me parece una pedorrada total. A mí. Pues estudien lo que a ustedes les gusta. O sea. Traten de enfocarse. De ser buenos. En lo que a ustedes les gusta. No se enfoquen. En algo que no les gusta. Porque da plata. Tipo. La programación. Hoy en día. Da un montón de plata. Si no te gusta. Te va a ir como el culo. Y vas a ser un pésimo programador. Probablemente. Hagas las cosas. Porque las tenés que hacer. Las entregás. Porque las tenés que entregar. Y ya está. Pero no vas a tener esa pasión. Ese amor. Que te va a permitir. Dedicarte. A mejorar. Y a meterte. Y profundizar. Y vas a estar. Capaz que fuera de hora. Estudiando. Y tratando de mejorar. En cierto ámbito. Entonces. Nada. Capaz que la programación. Está buenísima. Paga un montón. Y podés ir a trabajar. A donde se te canta los huevos. Sí. La verdad que es una gran salida laboral. Pero. Eso no te va a generar. No te va a generar. Regocijo también. Sentirte bien. Con lo que estás haciendo. Así que intenten hacer cosas. Que también les hagan bien. Que les guste. Si te gusta dibujar. Dibujá. Hay salida laboral para eso. Ahora. Todos van a ganar. Lo que gana. Da Vinci. O lo que era ganado. Da Vinci. No sé si ganaba mucho. Pero. Se entiende. Un artista de renombre. X. Todos van a ganar esa plata. No. Probablemente no. Pero. Pero. En casi todas. En casi todos los ámbitos. Hay muchas. Otras oportunidades. Para ganar. Buena guita. Eso también se los tengo que decir. Por ejemplo. En. Me gusta jugar a las cartas. Etcétera. En el ámbito. Por ejemplo. De Magic. De Pokémon. De. De Yu-Gi-Oh. Lo que quiera. Por ejemplo. En el ámbito. Por ejemplo. De juego de cartas. Como decir. No sé si alguien podría ganar mucha guita. Hay gente que gana mucha guita. Tanto jugando. Tanto vendiendo. Flipeando. Joldeando a largo plazo. Teniendo un local de la puta madre. Que la gente quiere ir a jugar a tu local. Y vos capaz que sos un pésimo jugador de Magic. Que está en Bronce 4. Pero te gusta tanto el juego. Que armaste un lugar para que la gente juegue. Y la gente va a jugar ahí. Y la gente paga los torneos. Y la gente te compra las cartas a vos. Porque. Aguantan el local. Lo que sea. Y te podés. Podés ganar. Podés vivir muy bien. Haciendo cosas que te gustan. En casi todos los ámbitos que yo he conocido. Se puede ganar plata también. Entonces no hagan solamente las cosas por ganar plata. La plata es un medio. Hagan algo que a ustedes les sirva. Que les sirva a ustedes como persona. Que los haga crecer. Que los haga sentir bien. Que los entusiasme. Que se levanten a la mañana. Y tengan ganas de hacerlo. Porque si no van a terminar a los 30 años. Con un corchazo en la cabeza. ¿Entendés? Haciendo cosas que no les gustan. Simplemente para ganar plata. Y está bien. La plata está buenísima. Pero la plata no te da felicidad. La plata te sirve para salir. Digamos. De cierta. La falta de plata. Sí te puede generar mucha infelicidad. Ahora. Simplemente el hecho de tener plata. Y de poder acostarte. La cabeza arriba de 100 mil dólares. No te va a cambiar la vida. Una vez que ya pagaste la luz. El gas. El lugar donde vivís. La comida. Que comas bien. Que te puedas pagar. Tus servicios. Tu salud. Lo que sea. Una vez que cubriste eso. Que digamos. Lo podemos catalogar como lo básico. Una vez que llegaste a eso. El resto de la guita. Te da gustito. Te da cositas. Y me tiré en paracaídas. Es un momentito. Es un piquito de felicidad. Es una cosita. Mira. Una experiencia nueva. Así como puede ser. Como un pedazo de carne nuevo. Una comida nueva. O simplemente escuchar un tema nuevo. Música. Que te puede salir totalmente gratis. Por ejemplo. Pero no te va a hacer. La falta total del dinero. Probablemente sí. Te genere grandes disgustos. Por eso le digo. Hagan algo. Haciendo algo. Van a lograr. Tipo. Abastecerse. Pagar lo que tienen que pagar. Pero no hagan solamente las cosas por la plata. Eso es mi punto de vista. Probablemente hay gente que mira su cuenta bancaria. Y si ve que tiene 200 mil dólares. Uy. Se les ríe el culo. No sé. Yo. Escuchen lo que estoy diciendo. Y saquen sus conclusiones. De qué es lo que. De qué es lo que les puede llegar a servir a ustedes. ¿Entendés? Nunca me interesó meterte en el mundo del trading. Aprendí bastante de trading. No me interesa la verdad que ser un trader. Te digo la verdad. Te voy a explicar el por qué. No me interesa dedicarle tiempo. Al trading. Simplemente. Me parece que hay que dedicarse bastantes horas al día. Para hacer un trading bueno. No me interesa. La verdad. Prefiero ganar plata. De otra manera. Tipo. Haciendo un video. Un stream. De otra manera. Pero sé que se puede vivir del trading. Hay gente que le gusta. Y lo disfruta. Y adelante. O sea. Hagan lo que les hace feliz. Si no sabés qué estudiar. Ahí hacé la que te pinta. Amigo. Lo que más te llame la atención. No sabés qué estudiar. No sabés qué seguir. Hacé lo que pienses que te puede llegar a gustar. Y fíjate a ver qué onda. Metete. Hacé cosas. Aprendés. No sé. Andá a la carpintería de tu tío. A poner dos clavos. Ah. No me copa. Listo. No me copa. Ok. A ver. Voy a hacer un pastón. Vamos a hacer un... Un contrapiso con mi otro tío. Y vas a hacer un pastón. No. No me copo. La verdad. Pero capaz que me gusta el diseño. Me gusta. No sé. Ah, sí. Probá. Probá cosas y fijate si algo te va gustando. No vas a encontrar lo que es lo que me gusta. Si no sabes, si ya no sabes nada, no sé qué me gusta, no lo vas a encontrar jugando al League of Legends. No vas a estar jugando al League of Legends 12 horas por día y un día te va a caer la idea en la cabeza de decir, quiero ser arquitecto. Uno es lo que consume, uno es lo que hace, lo que conoce y el mundo desconocido es la mayoría. Entonces, abrite al mundo, trata de descubrir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de meterte en mundos diferentes que sean distintos a lo que estás vos acostumbrado. Y de esa manera te vas a embeber, te vas a tocar con otras cosas y decir, esto yo no sabía cómo era. Ey, ¿y esto qué onda? Yo, por ejemplo, a mí me gustaba jugar al ping pong, ¿no? Jugaba al ping pong. Cuando fui a jugar al ping pong en serio, es otro juego totalmente distinto. Ya de que vas a jugar al tenis de mesa y dejas de jugar al ping pong en un bar con unas paletas que no tienen nada de efecto. Y vas a jugar al tenis de mesa con unas paletas que las gomas se compran por separada, que las tablas, que las maderas se compran por separado. Que cada goma tiene un efecto terrible. Y pegás el primer saque en el ping pong y decís, esto es un mundo distinto. A mí me gustaba jugar al ping pong, pero yo no sabía ni que existía esto. Y te metés y ves que hay gente que está vendiendo, que compra paletas, que venden gomas, que las pelotitas de una estrella, dos estrellas, de tres estrellas. De qué marcas son buenas, de qué marcas son malas. Te das cuenta de que los chinos están enfermos de la cabeza y son unas máquinas totales. Y empezás a ver torneos y esto y lo otro. Y empezás a descubrir un mundo totalmente distinto. Que no lo vas a conocer jugando al ping pong en tu casa. No vas a saber qué es. Pero el ping pong te lleva al tenis de mesa, el tenis de mesa te lleva a aprender todo eso. Y nunca sabes en qué terminás. Después capaz que terminás con un club, en 20 años terminás con un club de tenis de mesa. Con 10 mesas tremendas y robots que tiran pelotas y entrenadores. Y terminás con un club, boludo. ¿Cómo terminé acá? ¿Terminé acá porque estabas jugando al League of Legends? No, terminaste ahí porque fuiste un día a un club de tenis de mesa. Y descubriste toda esa locura. ¿Entendés? Y el League of Legends también te puede llevar a otros universos y a otra cosa. Vos te pensás, por ejemplo, los que están de coach. Los que están jugando profesional. Vos te pensás que el día uno que se pusieron a jugar al LoL. Dijeron, no, yo voy a ser un jugador profesional. Capaz que hoy en día sí, ya hay chicos. Que ya entran porque ven que hay un mundo profesional. Y ya entran jugando al LoL diciendo, ok, yo quiero ser un jugador profesional. Yo cuando empecé a jugar a los juegos, no existía nada de un mundo profesional de nada. Entonces era jugar porque pintaba. Jugar por jugar. ¿Entendés? Y hay gente que entró jugando por jugar. Y hoy en día capaz que están casteando en el juego. Están siendo coach. O mismo jugando de manera profesional. O trabajan en un equipo y hacen marketing dentro del equipo. Y anda a saber en qué termina, ¿entendés? Y todo eso fue porque un día dijeron. Bueno, me bajo el League of Legends y voy a ver qué onda. Si recomiendo medicina. Escuchá la charla recién, amigo. Te recomiendo que hagas lo que te gusta. Llego a ser ProPlayer recién hasta que me jodí la rodilla. Y la mayoría de los que dicen, yo quiero ser jugador profesional de LoL. La mayoría no lo va a hacer. Porque también hay que conocer que hay cierta cantidad de límites. Hay límites personales. Hay límites de los lugares donde vos estás. Hay montones de límites. Están buenísimos los casos de éxito. No se las quiero bajar. Pero por ejemplo, si vos decís, bueno, yo quiero jugar en el Barcelona. Y probablemente ya estás bajando. Ahora sí quieres decir, quiero jugar en cualquier club. Hasta el 2i me viene bien. Bueno, probablemente pueda llegar a ser jugador de fútbol en alguna categoría. O de algo profesional, semi-profesional. Probador de juegos profesional. Hay como beta testers y eso. Pero debe ser muy divertido ser beta tester. Pero hay, ¿vieron la frase esa? Hay un roto para un descosido. Bueno, para cada función hay alguien que va para eso. Yo puede ser que no me imagine jugando 20 veces y viendo a ver el bug y esto. Y hay otro que capaz que le encontrar el error y eso le cambia. Le cambia al día. Le encanta. Main sería un buen beta tester. A ver, a Main le pasarían las cosas. Pero eso no quiere decir que sea un buen beta tester. Probablemente capaz que no le guste. Yo pongo mucho esos Mixed House, ¿viste? En YouTube. Y escucho capaz de dos horas. Mientras estoy leyendo ahí de fondo. Y están en todos los lugares como paradisíacos. De hecho hay gente que vive de eso, por ejemplo. Viven de hacer como fotos de stock. O fotos de... Fotos... No sé si son fotos de stock. O ya serían como videos de stock. Como de lugares copados y eso. Y van y filman. Filman con un dron. Contratan modelos. Van las modelos ahí. Modelos... Modelos hombre, mujer. Se ponen ahí a bailar en la playa. Y filman. Firman un atardecer. Y están en un... O sea. Deben ser videos de stock. Y eso lo usan. Lo usan para diferentes cosas. Y hay gente que vive de eso. Tiene el trabajo de sus sueños. Están en los lugares más copados del mundo. Después una cosa es... Una cosa es ver el trabajo al final. Otra cosa es hacerlo todos los días. Eso debe ser hermoso. Tenés que subirte a un avión capaz que dos veces por semana. Estar viajando un montón de tiempo en un avión. Hay que ver si te gusta viajar en avión. Te sentir cómodo. Es muy fácil a veces juzgar desde afuera. Sin ver cómo es el entorno. Por eso no imaginen tanto. No flasheen tanto. Traten de hacer. De meterse. De buscar. ¿Viste? Y de ver. Traten de hacer. Que es distinto. El ver cómo se hacen las cosas es muy diferente. Deja。 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!